Buenos días con todos los presentes en la plataforma virtual, siendo las 8.30 del día 8 de agosto del año 2023, en la sala de audiencias, el segundo juzgado penal unipersonal que dispacha el tenetio a negocio de Blocriso, damos inicio a la audiencia de juicio inmediato en el 26 8.04 2023, incidente 28, del proceso penal que se sigue contra Nilton Vladimir Quispe Espinoza por la presunta confiado en delito contra la seguridad pública en la modalidad de conducción en estado de debilidad en perjuicio del Estado, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se deja constancia de que esta audiencia se desarrolla en forma virtual y se registra a través del uso de la aplicativa del Google Meet. Pero el fin es de acreditación, tiene en su palabra la señora Fiscalía. Muy buenos días, señorita magistrada y demás cartas procesales. Por parte del Ministerio Público, Noemi Pilar, vía Nueva Hispán, titulado de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabelica, con domicilio procesal en el Girón Virreito, leo número 436 Huancabelica, número de celular, casi electrónico 49139, número de celular 9683364 y correo electrónico npvianuevadj, arroba nffm.gov.p. Muchas gracias. El abogado del área penal. Buenos días con cada uno de ustedes. Defensor público, Pavel Richard Apumaita Cárdenas, colegio y otro colegio de abogados de punir número 2617. Mi domicilio procesal está ubicado en el Girón, Agustín Gamarra, número 327 del cercano de Huancabelica. Mi teléfono, número 967650827. Mi casilla electrónica, 4920914. Mi presencia obedece al oficio número 0555-2023 a fin de asistir a Nilton Vladimir Quispe Espinosa por diligencia necesaria y en caso no tenga abogado de su elección. Acreditados. Gracias, doctor. El abogado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, buenos días, Chita Magistrada. Y con todos los presentes en esta audiencia, por parte de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el abogado Raúl Enrique Poleri Galdos, identificado con el registro local 43337, casilla electrónica 107619, domicilio procesal en Girón, Zorritos 1203 Lima, correo electrónico propublicapenal arroba mtc.gov.p y teléfono 980775269. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Se considera mal inicia la información proporcionada y el despacho está autorizado a notificarles en cualquiera de las decisiones indicadas. El especialista de audio sirva de dar razón respecto a la notificación al acusado en concurrente y si tenemos despacho pendiente para esta sesión. Buenos días, señorita Magistrada. Buenos días, con los más presentes. Primero, para dar cuenta, señorita Magistrada, no se encuentra escritos pendientes por resolver insistemente la legal judicial. Y respecto a la notificación de la persona de Ispe Espinosa, Nilton Vladimir, se ha notificado a su dirección real, Avenida Alfonso Ugarte, Barrio Santana, con número de suministro 7627960, notificado con cédula preaviso y fijado bajo puerta, de fecha 17 de julio del presente año, señorita Magistrada. Estoy en cuanto de cuenta. Gracias, doctor. Concedemos tratado al ministro de la Puebla. Muchas gracias, señorita Magistrada. Tendiendo la razón, dado cuenta, por parte de la especialista, se puede advertir que la parte imputada está validamente notificada con la realización de la presente audiencia. Por tanto, señorita Magistrada, no habiendo justificado el motivo por el cual no ha concurrido a la presente, sería pertinente, solicito que sea efectivo, lo ha decretado en la resolución número 15 de fecha, perdón, número 1 de fecha 15 de julio del 2023, de que ahora no se reo con tu más a dicha parte procesal. Muchas gracias, señorita Magistrada. El abogado de la Procuraduría Pública. Lo que su despacho disponga, doctora. El abogado de la Defensa Pública. Señora juez, en vista de que se le haya notificado en la avenida Alfonso Ugarte sin número del barrio de Santana, solamente con la tingencia de que se verifique con la ficha de RENIC si ese domicilio coincide con lo que se le ha notificado. Y por lo demás, su judicatura vea lo más conveniente. Bien, doctor. Para ampliar la información, se tiene que, en la audiencia de requerimiento de incubación del proceso inmediato, también se ha procedido a notificarle en la dirección antes indicada, Giron Alfonso, Avenida Alfonso Ugarte sin número del barrio de Santana. Siendo yo así, el acusado ha concurrido a su asociación de audiencia, reiterando o ratificando su dirección real antes indicada. Vamos a expedir la resolución que corresponda. El día de la fecha es la resolución número 3. Autos, vistos y oídos. El requerimiento realizado por la representante del Ministerio Público y con la intervención de los demás sujetos forestales considerando primero el número 1 del artículo 79 del Código Procesal Penal establece que el juez a requerimiento del fiscal o de las demás partes previa a constatación declarará contumaz al imputado cuando del octavo prescribiente que, no obstante tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente las actuaciones procesales, concordante con el artículo 355, número 4, artículo 367, número 2 del citado código. Más adelante, en el número 5 del artículo 79 se prescribe que si la declaración de ausencia o contumaz se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de que, en todo caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto, pero no condenado. Considerando el siguiente. El asustador se tiene que, mediante resolución número 2, de fecha 11 de julio del año 2023, se dispuso la reprogramación del juicio inmediato para el día de la fecha, a horas 8.30 de la mañana, discluyéndose el emplazamiento mediante cédula física al acusado Nilton Vladimir Quispe Espinosa, bajo aparecimiento en caso de inconcurrencia injustificada de ser declarado reo contumaz, de conformidad con los marales 1.5 del artículo 79 del código procesal penal. Así, de lo da cuenta por el especialista de Aurelio y de lo constatado por este despacho, se tiene que dicha parte procesal ha sido válidamente explicada en su dirección real, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, sin número del barrio de Santana, con el número de suministro eléctrico 70, 62, 79, 60. Y a mayor arrondamiento, cabe notarse de que a nivel de incursión en el proceso inmediato, el acusado, previa notificación en la misma dirección, ha concluido a la sesión de audiencia en la cual ha ratificado su dirección en la avenida Alfonso Ugarte, sin número del barrio de Santana, Huancabelca. Sin embargo, resulta palmario de que no se encuentra presente en la plataforma, no ha concurrido a esta sede judicial y tampoco ha precisado escrito alguno que justifique su inconcurrencia. En esa medida corresponde hacerse efectivo el apercibimiento que se ha decretado. Para ser declarado reo contumaz, ordenarse la impartición de las requisitorias, el archivo provisional de la causa y la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal. Por las consideraciones expuestas se resuelve lo siguiente, declarar por no instalado el juicio inmediato debido a la inconcurrencia del acusado. Segundo, declarar reo contumaz, el acusado Nilton Vladimir Quispe Espinosa, identificado con DNI 70302187 y con los demás datos de identificación que obran el requerimiento de acusación. En el presente proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de conducción en estado de ebridad previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal en Perjuicio del Estado, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por tal, se dispone de su ubicación, identificación, captura y conducción compulsiva por la Policía Nacional de Perú para poner la disposición de este juzgado con el objeto de iniciar el proceso inmediato, oficiándose con la consignación de los datos personales. Siguiente, se designa como abogado de defensa necesaria del acusado al letrado Pavel Richard Apumaita Cárdenas del área penal de la Dirección Distrita de Defensa Pública de Boca América. Se dispone del archivo original de la causa hasta que el acusado sea habido y puesto a disposición del juzgado o se ponga derecho en forma voluntaria de conformidad con el numeral 5 del artículo 79 del Código Procesal Penal. Siguiente, se dispone la suspensión de los plazos de prestación de la acción penal de conformidad con la sabiduría en la parte infinita del artículo 1 de la ley 26.641. Siguiente, se dispone de notificar a la acusada en su domicilio real con un extracto de la presente resolución a efectos de que tome conocimiento de su institución jurídica y se garantice la ejercicio de su derecho de defensa. Siguiente, se dispone de que los demás sujetos rusales concurrentes a esta sesión de audiencia quedan validamente notificados con el resuelto y sin perjuicio de ello se dispone de remitir copia del acta de audiencia a través de sus casillas electrónicas. De lo resuelto les conozco hasta el Ministerio Público. Conforme, señorita magistrada. Amorada de la Procuraduría. Conforme, doctoré. Doctor Pavel. Conforme, señora juez. Les agradezco, autores y concurrencia, y siendo las 8 con 41 cumplimos sesión. Buen día con todos. Buenos días con todos. Gracias. 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 Gracias.